Encontrar paredes de coda que no sé, ni caleo regato, ni como de chama, ni nada, pero cuando anda aquí por la beira de un río, este pequeño rego que hay una levada por ahí que llega a no sé dónde, ya buscaré el nombre, y pondré unas fotos, porque este sitio es impresionante. Fijarse que se ve que aquí hay una poza que sabios serán los homos para aproveitar el río. Con este rego, de Brán, faltaba mucha agua para conseguir fuerza hidráulica durante muchísimo más tiempo del año, antes de abaixar agua, lo que había era enfocar, basar agua en estos potos, luego y por continuación, y ahí fuera que un río había una reserva de agua. Aquí quedaba fuerza hidráulica, o siguiente niño, los campos, a levada por río, ya. ¿Viste? Tengo esta poca que todavía tenía que enterrar, bueno, eran cosas consideradas, ahora ya la maleza, al popó, yo tenía vista en alguna poca de este estilo, o pedo niño vendaría incluso un lavadoiro, unas luces de perna que se usaban para lavar. Vale, no me enrollo más, disfrutáis del sitio, espero que nos veáis. ¡Ala! ¡Gracias! ¡Ah, ponidimogusto! ¡Ah, ponidimogusto! ¡Ah, ponidimogusto! ¡Ah, ponidimogusto! ¡Ah, ponidimogusto!